Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en Ortonubies Boobies 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 Bueno chicos, seguimos en Ortonubies Boobies Aika V5 Donde nuestros deseos se hacen realidad y jugamos con seres maravillosos como Chris Aika Forever Me encanta su nombre Es muy guapo, si está maldita, por eso no he ido al cole También está un jaimote Un jaimote que está de fiesta y creo que entra al colegio tomorrow Así que nada chicos, vamos a seguir con nuestras cositas Esto la verdad es que no sé qué hacer con ello Vamos a dejarlo en el cofre de botania Ay, ay, que me ha chocado comiditos Ay, que guapios Gracias Que graciosa tío Mira, lo tengo comiditos Y aquí lo tengo, mira lo tengo super vacío, lo vamos a meter aquí Vale chicos, objetivo, vamos a ver si encontramos una alma y una sombra, que no Si, del otro día Si, 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 nos faltaría a Hortokan y a Zufi Ah, esos los tengo ¿Te acuerdas que encontré por el camino? Hostia, pues vamos a maestrarlos, ¿no? Así ya los tenemos, total A ver, ¿dónde están las, dónde están las, qué quiero? Huesos Huesos, huesos, sí, sí, sí Huesos, huesos ¿Dónde están los huesos? Que tenemos que tener No sé, tienes que buscar en todos los cofres Ya, qué asco, eh A ver, ¿cuándo organizamos esto? Cacho, que llevamos Yo qué sé cuántos capítulos lleva Caracito, ¿visto? Ah, esto sería donde la lesa ¿Aquí hay una mochila, es tuya, Gordi? Sí Vale, vale Atae, vamos a buscar unos hueses ¿Qué va a ser? ¿Su arco? ¿Tu arco? No, guapís ¿Has visto? ¿Qué arco? No lo sé Ah, vale No sé Me asusto Cacho, no, no veo ¿Has visto? No, no veo No veo Buah, nueve No veo huesos ¿Alessandra? Tenemos solo nueve Ah, vale Las ofrendas Vale, vale Vale Vale, vale Oye, ¿de qué color es la luna? Hostia, Cacho Pues falta una noche O sea ¿Para qué? Para que sea luna llena Y podemos ir a por los bichos exclusivos ¿Con los bichos exclusivos no dijiste que no se podían pillar? Algunos sí, algunos no Podemos probar Pero ¿sabes qué pasa? Que yo mis orto bolas las tengo llenas O sea, no me quedan orto bolas libres A mí solo me queda una Bueno, me quedan tres Bueno, no sé A ver Es que también tenemos alguna Pero no es reusable Ya Es que es un poco mierdele ¿Sabes qué pasa? Que con los nervios le das varias veces La pillas al bicho y lo sueltas Ya Cacho, ¿y dónde están los? ¿Están en el museo los nuevos que pillamos? ¿Los de la jungla y eso? Sí ¿Están aquí, no? Sí Madre mía, si hay que meter bichos, cacho Solo tengo nueve esqueletos El caso es que es de noche Esqueletos, no huesos Huesos, huesos Ahí, mirad el árbol que plantó una lesa aquí arriba Sí, están plantando arbolines, ¿no ves? Sí, están plantando por ahí árboles frutales Y aquí un mega árbol Un mega árbol de jungla Es muy grande Sí Que por cierto, mira Ahí hicieron Han hecho otro ¿Qué? Que he visto Ahí justo delante ¿Lo ves? No Ah, sí Ah, bueno, ese ya lo tenía Ludofa, creo ¿Sí? Sí, sí, sí Ese ya lo tenía ella No sé dónde conseguiría Pero lo consiguió A lo mejor con el Botania Pues sí A lo mejor fue al A la jungla ¿Quién te dice? Y él les ha plantado un mega árbol Y está plantando, mira Bananos, un naranjo Sí Cacao Muchas cosas Sí, sí, por aquí Sí, sí, sí Para tener comidita Sí, sí Para tener comidita, niños Sí, sí Un segundo Que creo que la musiquita Está un poco todo Fuertica A ver A ver Vamos a ponerlo así Bajita, ¿eh? Porque yo quiero que me escuchéis Bien Para que vuestro celebro Se llene de mi voz Bueno Vamos a dejar esta pola Por si acaso Necesitamos El caso es que por ahí De vez en cuando Yo sé que hay unos bichos Blancos Feos Que por cierto No tenemos ¿Sabéis lo que os digo? Hay unos bichos blancos Que son como esqueletos Pero Pero que cuando los matas Sueltan muchos huesos ¿Sabéis? Sueltan bastantes Ahí, ahí Mira, ahí está Ese es el que os digo ¿Cuál? ¿Qué hago? Mira, ahí Hay varios ¿Cuál es? Que veis Que da una Una Lentitud Que lo flipa Voy a intentar matar a uno Y al otro lo capturo No sé dónde estás ¿Lo habéis visto? Que ha soltado un montón de De huesos Mira Dos huesos me ha soltado ¿Dónde está el otro? Aquí Voy a capturarlo Ya está Se llama Criatura de huesos Vale, vale Vale, pues ya lo tengo Voy a encontrar un ojo Mira Uno de estos Ven No, ni No, 11 Pues no lo me ha dado Voy a ir a casita Mira aquí Casita Lo que pasa es que sabes Que no sé dónde Los huesos Bien 12 más 1 Venga, dame más Porque no vaya a ser Que los perros Que saquemos Sabéis lo que os digo, ¿no? Que pidan muchos huesos Y no se domestiquen No sé Uno, veinte ¿Eso es lo que está haciendo El Libán? El proyecto secreto A ver Niño, no cotillez No, yo no cotillez Que eso es una Ika Town Que no cotillez Niña del bosque Sí, sí En estas planadas Se podían spawnear bichos Joder Que pa... Ah, no Que lo han iluminado todo Bueno, ¿cuántos tienes? Tengo 12 más 1 Pues suficiente, no ¿Tú crees? Bueno Si hace falta Pues ya hacemos más Buscamos más Pero... No creo que le hagan falta tantos, ¿no? Yo creo que no, ¿sabes? El caso es que ¿Dónde nos ponemos? Porque nos los van a matar También no creo que nos los maten Además le ponemos la etiqueta Y hasta yo baneo Así hipso facto Mira otro esqueleto Tío, ahora le doy un espadazo Mato al zombie Con lo que cuesta matar al zombie En... En hardcore En hardcore, ¿eh? Con esta espada ¡Uy! Mira cómo mola el... El jockey este ¡Hala! Fuera bicho Brute ¡Uy! ¿Tenemos un brute? No sé cuál es El brute es un bicho grande ¿Qué haces? Sí, hombre Anda, vete pa' tu casa Me va a hacer daño tú a mí mañana Venga, por ahí Cacho, un brute es un... Es uno como el cíclope Grande Pero que no... Mira, como una esqueleto me ha dado... Puede que no No, no lo tenemos, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que son tan comunes Que no los pillamos Ya O que nos fijamos En los que son Los especiales ¡Venga, ven! Que tengo los dos Perretes Vale, voy ¿Dónde los ponemos? ¿Cuánto veneno me ha dado, hija? Asquerosa ¿Dónde los ponemos? En casita Claro ¿Dónde en casita? Pero encerrados, ¿no? ¿Encerrados? Claro Bueno Los... Los... Jaimoche tiene un... Un jetpack también ¡Wiki! ¡Qué guapa! Vale, Kuchi Venga Saca los bichos Vamos aquí dentro Que capaz que se escapen Y se quemen en la lava Cierra la puerta Pero que no se les pase nada ¿Y si se meten en la lava los tontos? Que no se... Que vamos a ver Que son salvajes Vale, vale, vale Venga, va Que no los puedes sentar Venga Ya Ven, ya está Ya está Toma Ah, te vas a llamar Hortokan El terror de las perritas Y te las vas a ligar a todas Oh, con uno ¿Con uno? Con uno ¡Lol! Vale, voy a poner un tinte Que le voy a cambiar el... Ven, Hortokan Tenemos que hacer la etiqueta Yo también la voy a cambiar Ven A ver Tinte... Esto es... Me parece que estos perros son tontos Vale Oye, no digas a mi perrita tonta ¿Hay tintes? Eh... Pues no lo sé Estoy buscando Mira aquí Esto... Ah, no Pero el del botanio no sirve Sí, bueno Orange ¿Solo orange? Bueno, azul Lapiz azul no sirve como... Sí, pues le voy a poner a full ¿Dónde está? Aquí En este Ahí, ahí, ahí Ahí le piso azul Sí Ven ¿Este quién es? Este es tuyo ¿No? A ver Sí, 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 sí El mío está sentado ¡Ay, qué guapo! Ven Bueno, no, quedas sentado ahí Que te voy a poner un... Te voy a poner una etiqueta Haz dos etiquetas El mío se va a llamar Hortokan ¿Qué? Haz dos etiquetas ¿Cómo quieres que se llame el tuyo? Puffy ¿Puffy? Claro No, muy siempre Puffy, ¿no? Con dos F Puffy Y con Y Puffy Y Hortokan Hortokan sobrevive en temporada, en temporada Se reencarna ¡Se reencarna! Es el mejor perro del mundo Aunque una lesa lo mató en... ¿Yo? En EKVQ4 lo mataste a Hortokan Pero... A Hortokan Fue sin querer ¡Vale, Hortokan! Toma Toma, ponle eso a tu perro ¡Vale, mira qué guapo! ¡Vale, mira qué guapo! ¡Hortokan! ¡Hortokan! ¡Hopi! ¡Hortokan! 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 Nos han dejado un... Un arquito súper genial Habrá sido Chris que ha dicho ¿Habéis visto mi arco? Claro Vale, Cuchi, ¿dónde dejamos a los chuchitos? Ven, Artocan, te voy a dejar en mi habitación secreta Que nadie te puede hacer daño Es que tengo tinte rosa, tío Ah, muy bien, has hecho típiz Ven, ven aquí Ya te vamos a hacer una casa Podríamos juntar a los perros y a los gatos a la misma casa Sí Siéntate ahí Ahí, tranquilo, eh Que no me pasa nada Ahí está súper protegidito Te va a hacer pupita Ni nada Madre mía, macho Qué, qué, qué pack de mods Tengo que ir a cambiar las monedas, eh, gordín Pero es que es un coñazo de cuidado Porque yo quiero monedas moradas Que dan cosas muy chulas, tío Vale, chicos Pues yo me voy a la jungla, gordi No vaya a ser que por un casual Voy a pillarme comiditas Una de estas Pero hay más Me voy a llevar una manzana Y me voy a llevar Estas no Porque ya me he comido Esto lo dejo aquí Eh, y esto lo voy a Esto A ver, ahí Eh En vez de romper ¿Sabéis? En vez de romper Lo que son las El glowstone O tirarlo Porque me molesta Lo que hago es aprovechar Y hacer el antibloque ¿Sabéis? Así ya tengo 16 más Y así poco a poco Voy llenando mi Mi stack de antibloques Que me molan un montón Estos bloques Sirven para un montón de cosas Y además con un chisel Le metes Y lo cambias de color No hace falta Eh, meterle tintes Con el chisel solo Ya te los cambia El color que tú quieras Y eso Me mola un huevazo y medio Así que vamos a dejar aquí Los antibloques Niños del bosque Vamos a dejar Esto me agobia Esto me agobia Esto me agobia Y esto Y esto Esto lo vamos a hacer Eh, ahí No, no, no Así es Y ahora Vamos a dejar Este bichín Lo voy a haber dejado Bueno, mira Lo metemos en la mochila Y ya está El bone creature este Esto lo llevamos Y me voy a la jungla Niños del bosque encantado Vale, luego yo voy Está Que me van a traer Tinte rosa Para cambiar a Puffy Vale, vale Me parece correcto Yo mientras ¿Dónde estás tú? O sea, ¿Dónde has puesto a Puffy? ¿Al otro? ¿Al otro can? En mi habitación De cambiarme Ah, vale, vale, vale Pues lo meto yo también, ¿Vale? Sí, metelo ahí Claro Y luego les hacemos una casita Super mona A los animales Sí Ah, es una flo Yo no sabía que era Yo creo que es más ¡No! No, 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 no ¿Qué ha pasado? Se ha quemado Tío Eh, la perra tuya Se ha suicidado En la lava Se ha quemado la guarra Pero ha muerto Pero yo no veo aquí Puffy se ha quemado Ni nada de eso Pues mira Se ha quemado Mira a ver si ha hecho TP contigo ¿Tienes otro perro? No Solo tienes dos En la jungla creo que había Perros aquí Cacho Puffy ha vivido Poco, pocos minutos Pero es verdad, tío ¿Por qué no pone Puffy ha muerto? Por eso me extraña Es que quiero su No me ha dado Jungletornes De ese pincho De la jungla, chicos Joder Ha muerto Puffy, tío Ya tan rápido, niña Cuesta un poquito de creer Siempre se me mueren Los perros, tío Y todas las cosas Que tengo Siempre se me mueren Al draggy ese Tuve que hacer mil draggy Porque los primeros Se murieron, tío A ver, Puffy Es que no tienes cuidado Con tus animales De compañía Un cerdito ha sonado, ¿no? Y ovejas No tienes No tienes cuidado Con tus animales De compañía No es mal que se mueran Prefieren la muerte ¿Sabéis qué pasa En la jungla? Que muchas veces Yo no sé El sistema de spawn Que tienen Spawnean Dentro de las De las hojas ¿Sabéis? Entonces muchas veces O se quedan atrapados Y no pueden salir Con lo cual No los ven moverse O simplemente Mueren asfixiados Y bien, ¿no? Eso es correctísimo Pues cacho Yo no sé Donde hay más perretes Yo aquí no veo perretes La verdad Tío, que mal Pues mira que yo el otro día Encontré mucho Escucho una vaca Ahora, pero Sí, en el camino No es mal encontrar perros Hija Porque además Hicimos un montón De metros Nos pastillas A ver ¿Qué ha sonado? ¿Tengo yo? ¿Placa? Hola Es un aguijón De esos, ¿no? Un Stinger Sí, mira Míralo Este sí que me ha dado Me ha dado Me ha dado un Me ha dado un staff De estos Guachi Para la colección Es que Hacerle munición A estas cosas Dos runas de viento Dos runas de veneno Y una runa de tormenta Joder Para hacer un disparo Dices Joder Fastidies, tío Si para tener Tres disparos De estos Tengo que Pásarme 200 años Haciendo munición Para eso me llevo Unas copetas De esas que encontramos Que funcionan Con limonites ¿Sabéis o qué? Venga Este pollo No se lo puede comer nadie No hay No hay Uy, creía que era uno, tío Y era un melón Yo estoy buscando ¿Estás buscando a Guardian 10? Sí Vale, vale Que quería que estaba Pero tú caes a volar Por ahí A ver si tienes suerte Encuentras Cacho, un ocelote ¿Sí? En mi cara ¿Dónde? Escúchame Espera, pero espérate Yo tengo orto bolas Yo también, yo también Ay, yo encontro Pero uno chiquitín Es chiquitín Lo pillo Vale, tengo uno Tengo un ocelote ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¿Sí? Es chiquitín Pero el chiquitín No podemos amastrarlo Se come la tú, ¿eh? Pero, pero Lo dejamos que crezca Sí, lo dejamos que crezca Eso sí Pues escúchame Hostia ¿O quieres que busque otro más grande? Hombre Hombre, si encuentras otro Bueno, podríamos hacer calcetines también Claro, lo suyo sería tener a los tres Sí, pero capaz que salgan tres sombras O tres almas Exacto Mira, tío Es que quiero empezar con las abejitas Voy a empezar con las abejitas Chicos, dentro de nada voy a hacer un tutorial De cómo trabajar con las abejitas Porque me gustan las abejitas A ver Hay otro Pero está bien el chiquitín, tío ¿Chiquitín? Sí Coño de la madre ¿Qué hago? ¿Lo pillo? Píllalo, píllalo Claro Tú píllalo Es que se muere el guacho de un guarro Ven para acá Que encontrar un ocelote es difícil Toma, ya está ¿Lo tienes? Sí Vale, tenemos tres, pero Eh, no te fías Pero es que, claro Tampoco vamos a estar ahí Capturando gatetes Mira, se ven en el mapa, cacho ¿Ves el ocelote en el mapa? No, a mí no me sale Sí, póntalo Ah, sí, es verdad Ay, mira, se lo tengo aquí delante Este sí que es grande Es verdad Según el mapa que hay un ocelote Pero, pero Ah, sí, sí Me queda un aborto ¿Qué hago? ¿Lo pillo? Sí, sí, claro Mira, se vuelve ¡Ven! Ya está Seguro en el mapa que hay un ocelote Tengo tres No, que se está alejando de mí A ver si era el que he pillado Yo, hijo Estoy viendo Espera, espera Voy a intentar pillarlo Ah, sí, sí Es verdad Ahí tienes uno ¡Pam! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, niños? Lo he pillado y lo he soltado Vale, ya está Dos ocelotes, cacho Yo tengo tres ya ¡Apa en casa! Yo tengo tres ¿Tres ocelotes? Sí, dos pequeñitos y uno grande ¡Lol! ¡Sí, te lo he dicho! ¿Qué he visto? Pues tenemos cinco, ¿eh? Voy a pillar vallas Espérate Que este me hace daño ¡Ay! Pero me falta mi hortocan O sea, mi pufi Ya, te falta tu pufi Voy a ver si encuentro No se mierda Están las vallas Niña del bosque Aquí solo veo una valla Vaya, vaya Es que fabricar los bloques del este Bueno Me pone de los nervios, chavales De los nervios ¿Los bloques del carpenter? Sí, del carpenter Me pone de los nervios ¿Por qué niñes? Porque sí ¿Por qué niñes pequeñes? ¡Cállate! Está buscando un pufi Pobrecita Yo también estoy buscando uno Pero si es que He visto mil pufis, tío Y mira Lo sentimos ¡Alessandra! Pero escúchame Aunque lo encuentre No me quedan ortovolves ¿O a ti te queda alguna? ¿Ortovolves? Sí Has soltado al gato en cero coma Pero... Ah, bueno Ahora vas a soltar a los gatetes, ¿no? ¡Claro! Vale, vale Es que yo estoy aquí en un bioma Que a lo mejor puedo encontrar Un montón de vallas, tío Yo a mí me gusta tener muchos bloques de todo ¡Ah, chumia! ¡Qué bicho más raro! ¡Ah! Ese se llama Natura Ya lo tenemos Esto y vamos a hacerle un sitio A los monos estos Yo me fío de tu palabra Cállate Si luego no lo tenemos Ahora, lo que encuentro Mira lo que tengo, chavales Obejas encuentro mil, tío Y me creo que son perros Porque son blancos Mola, ¿eh? Es muy grande Vamos a ponerle aquí Pero escúchame, niño Que necesitamos pescado No jodas No hay pescado No No hay pescado Si por eso cogimos las orto bolas Porque no los podíamos amaestrar Y dijimos Las metemos en orto bolas Y ya está En el Mercadona Escúchame ¿No había una máquina Que te cambiaba Esmeralda ¿Por cosas? Puede ser Pero podemos preguntar Si alguien tiene pescado Pregunta Sería aprovecharse mucho De la gente Que no Que ellos nos cheren A veces ¿Tenéis pescaditos frescos? Frescos, ¿sabes? Uy, qué bonito En vez de crudos Yo he puesto frescos Pero ¡Pescaditos frescos! ¡Ah! En el mapa veo un lobito ¡Ah! Venga, corre ¿Dónde está? No había por aquí Chicos, no había por aquí Una cosa ¡Ah, sí, sí, sí! Lo veo, lo veo, cacho Pero Pero Ah, bueno Tengo Ah, sí, aquí hay un montón De lobitos ¡Ah, mierda! ¿Dónde está la máquina De comprar cosas Que había en el mercado, ¿no, tío? ¡Ya! Vale, pues ya tienes Pero Lo que pasa es que No puedo pillarlo ¡No lo maten, Jaimote! ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí Que no tengo gordura ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Quién tiene una máquina De esas de vender? ¡Coño de la madre! A ver Escúchame Si me hago TP a casa Hace TP conmigo Fish Fish ¿Algún fish? ¿Algún Fisher? Fisher ¿Para qué? Mira, Fisher ¿Para pescar? Esta máquina ¿Para pescar? ¿What the fuck? Ah, y lo que nos dijo El Lo que nos dijo El El vladimico Que vamos a usar esto Vamos a hacerlo A ver si sirve Esa mierda A ver Vamos a ver La casa De hecho eso Hay que Que no me deja tener Las cosas En Aquí Es puntos Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vean justo Cacho, no puedo pillarlo ¿Tú tienes una hortobola? ¿Qué? Que si tienes una hortobola Así se abre Y así se abre Y así se cierra Y dice el vladimico Que así no afecta Lo de la comida A ver Esto me tiene que dar Un 64,72 Por ejemplo Y esto me tiene que dar Un 49 Si yo Si yo Si yo Abro la La bolsita del almuerzo Hago así Y hago así Como se come ¿Has hecho ya La casita De los acelotes? El caso es que veis Ah, que no tengo hambre Sí, efectivamente Porque me parpadea Lo de Lo de Lo de los muslitos Sí Interesante esto, tío ¿Qué, niña? La casita de los acelotes No, 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 no Espera Pues venga Que necesito librar Una hortobola Vale, vale, vale Vale En habitación Matrix No Escúchame Pero Ahí está tu hortobola Coño A ver Y Lo tenemos que proteger Para que no nos lo mate alguien Lo metemos en la Lo metemos aquí En Hostia El viento me lleva Vale Pues lo metemos aquí Pero ¿Es que sabes que me da miedo? ¿Qué? Que Me da miedo Que se buguen o algo Porque tú sabes que los gatos son retardes Ya Oh, voy a meterlo aquí ¿Dónde? No sé dónde estás Ahí Vale, ya hay dos gatos ¿Qué estás? ¿En la habitación de tu...? ¿En tu habitación de la forja? Sí Ha dicho una niña que se va a poner a pescar Vale, ya los he puesto aquí Digo yo No deberían de escapar Y de hacer spawn Uy, 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 cacho Que no, que no, que no puede saltar Hay una barrera Las barreras son Bloque y medio de esos De altura Yo no me fiaría Yo no me fiaría Pondría otro Ahí Y ahora han de spawn ¿Tú crees? Yo creo que no Bueno, dejamos tres Yo tengo dos en los autoballs Por si acaso Vale, vale, fantástico Yo dejo estos tres aquí Y ya está Vale Voy a por mi perrete Que lo he dejado ahí el pobre ¿Dónde está? El caso es que soy tonta, cacho ¿Por qué? Porque yo tenía un spawn point Con perretes Sí, sí, estás tonta ¿Dónde he dejado aquí? Vamos a meter esto del jungle Aquí en Adden of Extension Lucy está pescando, pero aquí Sí Oye, a mí me ha Me ha Levantado un poquito la cursuridad El Fisher, ¿sabéis? ¿Eso qué es? El Fisher pone pescador Necesita electricidad Se hace con plástico Con cubitos Una machine frame Y Gears de iron Y un restón Recepción coil Es facilísimo de hacer Ahora No sé cómo se usa Voy a poner Quizás si lo pongo en el En el agua Eso pesca automáticamente No tengo ni idea Lo que me Lo que pasa es que Frames de estos no me quedan, ¿no? No Iron hair Tengo uno Plástico Tengo uno Pero bueno Plástico es con esto Creo, ¿eh? Reusaje Sí, ¿veis? Ponemos cuatro de estas Y ya está Más, podemos hacer uno Y así ya tenemos aquí Un montón Eso es Plástico tengo Iron hair Tengo Me faltaría la La mierda del Bueno Recepción coil Es con oro Y reston Creo A ver Efectivamente Ya tendría uno aquí Me faltaría El machine frame Que es con iron Cristal Y un tin Hair Pero tin hair Creo que No tengo Vamos a quitar esto Vamos a ver si dentro hay algo No Vamos a buscar tin Aunque tengo que tener Inbar Ferrous Aluminium Silver Iron Tin Vale Metemos tin Tin Y metemos un poquito De hierro Que vamos a necesitar Seis de hierro Que se vaya quemando Eso es ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo del fishing? Voy a intentarlo, cacho Porque en total Tengo Tengo las cosas necesarias Lo puedo hacer No me cuesta nada Vale Son Dos cubitos ¿Sabéis? Que no creo que me Nada Lo hacemos en un momento Y ya está ¿Sabéis, chavales? Una caña de pescar Que es palos e hilo Y tenemos de todo Entonces no hay problema ¿Qué es esto? Vale Hacemos esto Y el hilo Que Es que me confundo ¿Sabes? De juego, tío Hacemos el hilo Hacemos esto Ya tenemos la cañita De pescar Madera Madera Metemos esto ¿Dónde está el hilo? El hilo He dejado uno Busca por ahí ¿Qué hay, eh? Bueno, también tenemos La fishing net Ponemos esto Ya, también Podríamos probar Una A ver A ver Funcionar Voy a probarla Vale, tenemos el tin Necesitamos ¿Para qué queríamos el tin? Para la fishing frame ¿No? Tin, sí Una gear de tin A ver Y ahora tenemos que hacer Una de iron Uno más de iron Dame Vale Y el iron Joder, macho Con la forja ¿Cómo tarda? Por los clavos De... Venga Iron 6 Muy bien Aquí Y Hacemos esto He quitado esto Porque si no Echaría aquí Intentaría hacer el bloque Esta mierda ¿Sabéis? Ah, necesito Necesito Cristálico Que te he visto aquí Que tenías un montón tú Eso es Necesitamos 4 Creo Y creo que ya tenemos El machine frame ¿No? Iron ¿Cómo se usa la fishing net? Ah, me falta el iron Fishing net No lo sé No lo sé Vamos a hacer el iron Vale Y vamos a hacer la Machine frame Vale Ahora ya tenemos esto Dos, cuatro Creo que lo tengo A ver ¿Qué faltaría? Tío, no sé cómo se usa Cañita de pescar Plástico Dos cubos Iron Y iron Y el reception coil Es que Iron Gear Me sale del Railcraft Y aquí es Thelma Foundation Y esto es del Y esto es del Mini Factory Reloaded Que ha fallado Iron Gear Iron Gear Iron Gear Iron Gear ¿Qué ha pasado, tío? Mira Vamos a cambiar Vale Vale, no te enfades Vamos a hacer otra Otra iron Vamos a ojear De estas Mierda, tío Joder Imposible Mala suerte Nos hemos ojeado Sí Hierro Siempre nos hace falta Hierro Hierro En este juego Tío Siempre Ah, bueno Ahora salen Los grandes Ya, pero los grandes No tenemos Ya Veo a ver si puedo Pillar dos De los que sea El de madera O el de piedra Que hace un pollo Por aquí arriba En el templo Mira, tío Ha sido luna llena Cacho ¿Cuándo? Ahora mismo Que estábamos aquí Haciendo el retarded ¿Qué dices? Ha sido luna llena Porque hay bichos De la luna llena Pues pillalos No, este Justo este ya lo tengo Me cago en todo Joder, qué mala suerte Qué tontos somos, tío Hay que esperar Siete noches, eh Con la tontería Bueno Es que Piensa que como El servidor está abierto Ya Vamos a quitarle esto Para que veáis bien El vídeo Que yo sé que la lluvia La caga toa No veo ninguno De estos grandes, eh Hay árboles normales O sea Enes de estos Pero estos Hay Todo el año No No en los eventos Este Y grandotes Grandotes No veo Cago en todo No pasa nada Bueno A ver ¿Eso qué es? Cacho Uno que tiene dos hachas Sí que lo tenemos ¿No? El ciclao Era, se llamaba ¿No? Creo, sí Creo que sí Sí, sí Vale, pues nada Vamos a casa Que ya está El hierro fundico Eso es Dame una de esas Tío No me fastidies Una del mismo modelo No voy a ser que Vale Y ahora sí Y ahora sí Y el resto Ahora sí Fischer Ahora al Fischer Le tenemos que dar electricidad Voy a ver si lo puedo cargar aquí Sí, se está llenando Esto Work Dice Luego vengo a pescar Y no saben pescados Salen cofres Vale, ya está cargado de electricidad A ver si mantiene la electricidad Sí, la mantiene Fantástico Ahora vamos a probar Es que no sé cómo se usa esto Tío Ay, mira Vamos a probar esto también Lo abro Y como Qué guay ¿Dónde está el agua? En este pueblo Aquí al Adelante Ah Donde está nuestro templo Para abajo Donde está el spawn Bueno, de todas maneras Aquí al lado de la editorial Había un río, ¿no? Pero está más cerca El otro hijo Bueno, estoy aquí Sí, aquí Vamos a ir por aquí A ver cómo funciona esta mierda A ver, qué hay que hacer Tiene que estar sumergido Cómo tiene que estar esto Fischer Habrá que ponerle algo encima Ya mientras tú haces experimentos raros Voy a pescar de verdad Porque si no Se van a hacer de espaldas o celotes Y no tenemos gatos Y les he preguntado Y les he preguntado ¿Quién viene? Y van a venir a pescar conmigo ¿Cómo funciona el Fischer, tío? Tengo una acusión ¿Qué? Tengo una acusión Mira lo que he pescado Fish case Open para recibir experiencia ¿Y cómo se abre? Haz shift y clic No sé No sé Esto no pesca, tío Esto es boba Fischer Tampoco pierde electricidad ¿Sabéis lo que os quiero decir? O quizá hay que ponerle al lado Algún cofre ¿Cómo lo veis? Me ha dado tres solo de madera ¿Habéis visto? Tío, la fishing net Yo no sé cómo se usa, eh Ya, eh Hay que aprender a hacer esas cosas Cacho A ver Ah, espérate Opciones Ah, ponlo A ver si se necesita que tenga al lado algo, tío No lo sé Me he desconectado ¿Siri tonta? Sí, para que estantes ¿Cómo se hacía lo de las partículas, niños? Que siempre se me olvida Porque están muy escondidos Tío, yo no sé cómo va esto Pero De todas maneras Tenemos que dejarlo por aquí, niña Del Bosque Encantado Llevamos muchos minutos Cacho Sí No, busanín Sí, niños Que yo quiero tener La gama de sombra Pues haz un corte Cacho, tú, ven aquí ¿Eh? ¿Que hago un corte? Sí, porque van a venir a pescar los niños conmigo Cacho Y tenemos pescaíto fresco Y guapo Vale, va Hago un corte Pero cuando vuelva a grabar Ya Para darle de comer a los gatos ¿De acuerdo? Ahora lo vemos Chicos Creo que Creo que ya sé cómo es Creo que tengo que ponerle Y creo que tengo que Vamos a Ah Jopetas Nadie tiene Nadie tendrá un cobblestone Cobblestone normal Cobblestone 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 Para hacer una Mierda de palanca ¿Dónde tiene una palanca para mí? Cacho, no tienes cobblestone No, porque tengo No, porque tengo No, porque tengo Cacho Cacho Ahí, ahí, ahí Mira, tienes que venir donde estoy yo Ya verás que bonito ¿El qué? Lo que estamos haciendo A ver A ver si funciona Acá con todo lo que se me diga O no El caso es que Este se ha quedado en 200 ¿Sabéis? Ya no hace nada Vamos a quitar Eso es Siempre me dan cosas de estas Tío Uh, se ha quedado estopillado What the fuck Y yo no sé Cómo se abre What the fuck Pues no sé Cómo va esta mierda La verdad Yo creía que iría así Yo qué sé Bueno Eh ¿Estáis pescando? Sí ¿Nos ves? Ay No Ahora voy con vosotros Ahora voy con vosotros Que se va a hacer de noche Niños Voy, voy, voy Tío Siempre me dan mierdas de estas De que no sé cómo se abren En vez de pezas ¿Tú te crees? Ya voy, ya voy ¿Dónde estás? Uf, tío Perdón Ay, todo el mundo Piscando Sí Ay, cómo piscan todos Pues yo voy a poner aquí mi invento Pa' molestaros a todos Pues no ¿Qué tal, niño? Ah, lo siento What the fuck ¿Qué es esto? ¿Quién me ha dado té? ¿Té? Alguien ha dicho Toma, ¿qué quieres? Mira, cacho Yo no sé cómo se abre esto ¿Cómo me ha dado el té? Me devuelve la tacita ¿Qué pasa? Idle 200 Tío, pero Cacho ¿Dónde estás? Ven Averigua ¿Ah? ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre? ¿Y qué? Que tengo 5 ya Y no sé cómo se abre Open to receive rewards Pues esto es fácil Esto se abre así ¿Ves? Ya está Me ha dado 5 rewards De algo ¿Qué es eso? Me han subido los niveles de algo Estoy en 7 de correr Y en 3D Y en 3D Ah, el 3D de pescar El 3D se llama Howling Pues pesca A lo mejor tienes más suerte No, no pienso pescar ¿Y cómo lo has abierto? ¿Qué me ha dado el fingerfish? Ah, me las habrá dado una Lucy ¿No? Tío, esto no Esto es una mierda ¿Eh, niñez? ¿Qué? ¿Cómo lo has abierto? Haciendo shift click Hacia abajo Shift click hacia abajo Lo he hecho yo Y no me ha hecho nada Porque no sabes Cacho, llevamos muchos minutos Cacho, has dicho que ibas a hacer un corte Sí, pero me hacéis grabar y eso Y entonces ¿Yo? Sí, me ha dicho Mira lo que estamos haciendo aquí Pues porque estamos muy monos Aquí todos juntitos pescando A ver Pesco de todo y los peces Ah, me llevo esto, ¿sabéis? Ya A ver si le tengo que dar A ver si le tengo que dar Ah, me he comido Me he dejado los piños Estamos pescando, venga Una fish case Vi cómo se abre Porque no lo saben los pobres Tío Si me había pescado Me había picado ¿Por qué? Tío, esto es una mierda ¿No? Porque mira Está todo bien, tío ¿Qué me estáis contando? Primero no fueron los niños Hay que ir a lo tradicional Con caña pesca Toma, ¿quieres la fishing net? Y averiguas cómo se usa Que a lo mejor con la fishing net Va más rápido A lo mejor te callas hoy Porque yo no sé cómo se usa Ah, espérate Que ahora sí que funciona Anda ¡Tío! Yo pesco aún Mira, lo está perdiendo Esto electricidad, tío Está emitiendo electricidad Esta mierda A ver qué pasa Cuando llegue la rayita Al riba del todo 1.400 Mierdes de eso No sé qué significa, chavales Pero... Pero... Mirad cómo pescan todos Yo tengo cuatro pecesitos ya ¿Cuatro? Sí Pero como hay que darles Un montón de peces ¿Para qué? Ese es el problema Necesitamos un montón A ver la rayita verde A ver la rayita verde Vea, que ya la queda Oye, que guay es la taza de té esta Ya, pues si no, tu invento Cállate, mi invento está en proceso Tú inventas cachies ¿Te quedan cosas esas que te he dado De las cinco? No, me las he comido todas Cacho Que estoy pescando yo No, mi máquina funciona ¿Y qué hace? Pues cada vez que sube esta cosa verde Hasta aquí arriba Añade un pescadito aquí O sea que no me puedo ir El servidor se queda abierto Y mañana tengo 72 stacks de... O te lo abren Porque esto es wilderness Esto es más keko que keko ¿Sabes? Sí Buah Venga Adiós humanos Que nos vamos Que mañana tengo ese lleno Pescadito Y rico De aquí Del país vasco Opa Con alguna del norte Opa, eh Porque aquí pescamos Bonito, ¿vale? Opa Vale bonito y barato Y me tomo Un Chaculí Iba a decir una Una expresión que dicen ellos mucho Pero es que tiene palabras Ahí va la hostia Eso Ahí va la hostia Aquí somos vascos, eh Que cogemos el pescado, eh No te vengas con tonterías 70 toneladas de pescado Pesqué ayer, eh Bueno, vamos chicos Que ya aquí hay mucha gente pescando No sé que no sé cuánto De pesca en todo el mundo Aquí hay una luz y mirándome Las bragas No me mires las bragas Mira, te voy a enseñar mi culete No No te enseñas el culete No te enseñas el culete Es mío Ay, enseñó Que guapa con mi armadura Eh, pero yo no tengo cosas Pero tengo un afilo Que le enseñe las lolas a alguien ¿Qué? Anda ¿Qué? Anda ¿Dónde hay lolas? Ahora he escuchado las lolas Y ya estamos luego Anda ¿Dónde? Eh, eh Cariño, que no enseñes el culo a nadie Que enseñe yo luego las lolas ¡Túchiniya! Hombre Si te pongo esta fatal Que nos vamos a grabar otras cosas No sé que toca, ¿vale? Pero Algo tocará Algo tocará Los otros tranquilos Decir adiós Adiós Mira, mira Yo esto lo lleno, ¿vale? Ahí va la hostia, eh Chicos, que os queremos Que mañana Hardcore Bueno, lo que toque Esas cositas Aquí hay una luz y Soy un murciano Adiós, humanos Adiós, muchis